Bueno, con la meditación como herramienta, pero sobre todo con lo que permite la meditación en el sentido de el poder empezar a trabajar con distintos niveles del ser. Ya este curso pretende trabajar desde el plano corporal, ya incorporando asanas, prácticas del yoga para poder fortalecer el cuerpo, entendiendo que el cuerpo es un vehículo importante que merece cuidado y desde donde también nos ayudamos, sobre todo en la época que vivimos hoy por hoy, a estar cada vez más presentes y enraizados en el mundo. En ese sentido, la conciencia en el cuerpo, ya también se pretende trabajar desde el plano emocional, desde el plano mental e imaginativo e intuitivo, ya en ese sentido tiene relación el título en el sentido de la importancia de poder en este contexto de pandemia ser capaces de imaginar futuros posibles, imaginar otras posibilidades. Creo que hoy por hoy, de hecho me pasa con muchos clientes, se les hace muy difícil imaginar situaciones diferentes, situaciones mejores, situaciones que les llenen de alegría, ya. Más allá de que tangiblemente seamos capaces o no de hacerlas, ya, como por ejemplo salir, compartir con la familia, compartir con la pareja, creo que el trabajo a través de la meditación con la mente, ya, el conocer esa cualidad, la cualidad de la mente, la cualidad del ámbito imaginativo, intuitivo, es muy útil, ya, para poder empezar a generar realidades en nuestra vida de manera diferente, ya. Otro plano importante, claramente, es el plano energético y el alma. Entonces, en ese sentido, se pretende trabajar desde los distintos niveles que nos conforman como individuos, ya, porque nosotros tenemos todos estos niveles, como dije recién, corporal, emocional, imaginativo, energético, y todos en realidad funcionan de manera imbricada, juntas, de manera armónica cuando estamos bien, y todos se relacionan unos con otros, ya. Entonces, la idea de este taller es poder recordar, ya, que nosotros, como humanos, somos nuestra propia medicina, ya, tenemos nuestra propia capacidad de sanarnos, ya, así como también podemos a veces sin querer autogenerarnos enfermedades, como las enfermedades psicosomáticas, también tenemos la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos, y ahí la meditación, la imaginación, tiene un papel fundamental, ya, como herramienta para trabajar con aquellas cosas que a veces nos gustaría que fueran posibles, diferentes, ya. También, importante recordar que, bueno, como decía, que todos los niveles somos seres multidimensionales, no somos mente por acá, corazón por acá, sino que todas las dimensiones de nuestro ser, tanto lo tangible como lo energético, se influencian mutuamente. Tanto para bien, como para generar lo opuesto, disarmonía, ya. Otra idea importante es también permitirnos recordar y tomar conciencia, a través del trabajo de la meditación, de que somos co-creadores, generamos realidad, somos seres que generamos realidades en conjuntos con otros, y que el poder de nuestra mente, nuestra palabra, nuestra acción, son potentes, son potentes medicinas que nos pueden ayudar, si es que las sabemos manejar bien, que tenemos nosotros mismos, por decirlo así, un kit de herramientas, de las cuales podemos coger para sobrellevar mejor distintas situaciones, estresantes, rupturas, estrés, la meditación tiene muchos beneficios en distintos niveles, no solo a nivel biológico, sino que mejora la concentración, permite balancear los hemisferios cerebrales, dormir mejor, y creo que hoy por hoy es algo muy importante, sobre todo en el contexto que vivimos, que mucho se nos habla del miedo que hay que tener, más no de la herramienta que tenemos como humanos de poder sanarnos y estar bien, desde nosotros mismos, sin necesariamente depender de tantas cosas externas. Entonces eso también, poder empoderarnos, recordarnos que tenemos nosotros lo que necesitamos, y sobre todo que nuestra esencia natural es divina, es total y es armónica, nosotros ya venimos formateados con eso, y la idea del yoga es religar, y la práctica de la meditación es religar, es decir, permitirnos recordar nuestra real esencia divina, armónica y plena. Entonces eso es un poco como las ideas que se pretenden lograr como resultado del curso, aparte de herramientas específicas que tienen que ver con tipos de respiración y práctica física. Así que eso, los invito a los participantes que están ahora presentes, ahora, Nati, también si quieres, mientras puedes darme feedback con el tema del volumen. Andrea, ¿qué más estaba? Andrea, Johanna, Natalie, Johan, pónganse en un lugar cómodo, ya, idealmente recuéstense, ya, si pueden recostarse sobre el piso, ponerse una mantita, una almohada, sería genial, pongan, apaguen su celular, quiten cualquier distracción, busquen un espacio tranquilo, si no pueden, basta con que estén sentados de manera cómoda en sus sillas, ya, y ahora voy a dirigir una meditación, imaginaría, ya, es una imaginaría, es un viaje mental, para que puedan experimentar un poco alguna de las técnicas que trabajamos dentro del taller, ya, así que les doy unos dos minutitos para que se acomoden, pongan, ah, pongan también el volumen de su computadora lo más fuerte posible, para que me escuchen bien, porque hay veces donde bajo un poco la voz, para que entren más en estado de relajación, para que me puedan escuchar, y estar, y para que no estén pendientes del volumen, pónganlo al máximo, y ahora me avisas si es que está muy despacio mi volumen, no más, ya, ahí está al máximo ahora, ok, entonces, primero para empezar, ya, cierren sus ojos, ya, sientan su cuerpo sentado sobre la silla, o recostado, como la forma más cómoda que hayan encontrado, y empiecen suavemente a conectar con su respiración, Graciela, creo que acaba de entrar, estamos iniciando la relajación, Graciela, ponte en un lugar cómodo, con los ojos cerrados, respiren por la nariz, de manera lenta, de manera profunda, y quisiera que, para empezar, aprieten su cuerpo, sus manos, sus pies, lo más fuerte que puedan, tensen el cuerpo, lo más fuerte que puedan, las manos, los músculos, de las piernas, aprietenlo, aprietenlo, sin soltar, aprietenlo un poco más, hasta donde más puedan, la mandíbula, tensen la espalda, los glúteos, las pantorrillas, los pies, aprieten, 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 suelten y relajen, suelten y relajen, con la respiración, relajen, observen, cómo se siente, el cuerpo relajado, sigan inhalando, y exhalando, por la nariz, y por la boca, inhalan por la nariz, y exhalan por la boca, vamos a hacer esto, una vez más, vamos a hacer esto, una vez más, cierren sus ojos, aprieten las muñecas, aprieten las pantorrillas, aprieten los músculos de sus piernas, los glúteos, la espalda, la mandíbula, aprieten, 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 lo que más puedan, hasta más no poder, fuerza, 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 aprieten, y suelten, relajen todo el cuerpo, boten el aire, completamente afuera, boten completamente el aire, los que se van incorporando recién, traten de seguir con la relajación, relájense, observen, continúen inhalando, y exhalando, inhalando suavemente, por la nariz, observen su pecho, como permite entrar este aire, se infla un poco hacia afuera, boten por la boca, y quédense ahí con los ojos cerrados, relajados, relajados, con el cuerpo suelto, completamente, pongan atención, si es que existe alguna parte, que todavía falte, que se relaje un poco más, pongan su atención ahí, y lleven respiración, a ese lugar, como si desde la respiración, estuvieran relajando, relajando su musculatura, soltando lo que más puedan, vayan poco a poco sintiendo, sus cuerpos, cada vez más, y más, pesados, los párpados, más pesados, el peso de su cuerpo, pesa sobre el piso, o la silla donde estén, si hay algún ruido en el exterior, simplemente lo observan, y lo dejan pasar, como una nube que pasa en el cielo, y vuelven al foco, de la atención, en la inhalación, y en la exhalación, suelten los brazos, la mandíbula, quiero que vayan imaginando, un lugar, hermoso, un lugar natural, verde, lleno de flores hermosas, de árboles, observen la luz, una luz que irradia, fuertemente, sus rostros, las hojas de las plantas, dándole un toque, de verdor especial, sientan, y tomen atención, a sus sentidos, a través del olfato, tomen atención, a las fluidez, del aire que respiran, en cómo éste entra, de manera fresca, de manera sutil, a través de su nariz, generando y trayendo armonía y bienestar, a lo lejos, escuchan a los pájaros cantar entre ellos, las sensaciones de un espacio muy abundante, vivo, observan el pasto, se miran los pies, la sensación del pasto fresco en los pies, les da una sensación de frescor, de humedad, una sensación que incluso en el caminar, se levanta olor a tierra, a tierra, hojas verdes, que se expele cuando transitan, observan sobre sus cabezas el cielo, un cielo inmenso, de tonos blancos, como algodones, azules profundos, como de un cielo virgen, que nunca ha sido tocado, ahí en el cielo observan, el vuelo de una garza blanca, volar, de manera sutil, delicada, sin prisa, pasa por el costado de ustedes, sienten su ligereza, observan su elegancia, ella va sin apuro, poco a poco continúan avanzando, caminando, por un camino, por un camino, entremedio, de este espacio verde, un camino ondulante, el cual está lleno a su alrededor de plantas, de diversos tipos y alturas, hay tanto verdor a su alrededor, que se siente el respirar de las plantas, las plantas respiran al son de su propia respiración, a ratos son uno, a ratos son planta, no hay división entre lo que respira y quien respira, se funden con una respiración en esa naturaleza, sigan conectando con su inhalación, y empiecen a sentir, en esa respiración, como sus propias células internas, se llenan de oxígeno, obsérvenlas respirar, se llenan de un oxígeno tan puro, como cristales, tan amorosos, como el mar más grande, inmenso, que todo lo abraza, imaginen y sientan al mismo tiempo, ese inmenso amor, siéntanlo, imaginenlo, pueden sonreírle, sientan ese inmenso amor, llenando sus cuerpos y células, de una luz rosada todo su interior, y en cada inhalación y exhalación, va dando más vida, llenando de luz y amor, todo el espacio interno, limpiando, purificando, cada tejido, cada membrana, cada dolor, rigidez interna, lleven a través de su inhalación, esta luz y este sentimiento de amor, a ese lugar que necesite ser iluminado, no se alimentación, la duración y esta luz, continúen ese camino, continúen caminando en ese camino ondulante y de pronto a lo lejos ven a una persona. ¿Quién es? Es alguien importante para ustedes. ¿Quién es? ¿Cómo lo observan o la observan? Mírenla bien. Miren su rostro. Miren su cabello. Miren sus labios. Intuyan cómo se siente al mirarle. De pronto lo observan o la observan y les extiende una mano. En ella lleva un regalo para ustedes. ¿Qué es? ¿Qué ha venido a decirles o regalarles esta persona? Regístrenlo. ¿Hay algo que quisieran decirle? Si es así, convérsenle. Tomen atención a cómo se sienten sus cuerpos ante este encuentro. ¿Hay alguna emoción que suscite? ¿Hay alguna emoción que suscite? ¿Hay algo que deseen regalarle a esta persona? Háganlo, si así es. Y observen la reacción que tiene la persona al recibir este regalo. Agradezcanle el encuentro. Sientan internamente ese infinito agradecimiento en el cuerpo entero. Besen las gracias por estar presentes, abiertos, creativos. Vayan lentamente de regreso por el sendero ondulante, observando a su alrededor. Recordando el pasto en sus pies descalzos, respirando este aire puro. Guardando, atesorando esta sensación dentro de ustedes. Quiero que sepan que este es un lugar sagrado, donde pueden regresar siempre cuando lo necesiten. Es un lugar interno, un lugar propio, un lugar de ustedes. Vayan poco a poco y lentamente. Estirándose, moviendo sus cuerpos, sus manos, sus pies. Estirándose, estirándose si quieren, así como si recién empezaran a levantarse. Estirando todo el cuerpo, bostezando si desean. Pueden, si desean, frotar sus manos enérgicamente, generando electricidad. Lo más rápido que puedan, sientan ese calor entre sus manos al moverlas. Sientan la electricidad y las ponen sobre su rostro. Y respiran profundamente. Vamos regresando al espacio. Abriendo los ojos. Vamos. 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 Pueden ir regresando, si desean prender sus cámaras. Vamos abriendo el espacio con Aarón para los que desean hacer preguntas, comentarios. Lentamente nos incorporamos con suavidad. Vayan despertando, si hay alguno que aún está necesitando más tiempo para regresar. Si alguien desea escribir algo, dibujar algo, en un rato más puede hacerlo. Y bueno, los invito chicos, chicas, Andrea, Rafael, Nathalie, Giovanna, Madre, Graciela, Alcides, Joan. Si tienen alguna pregunta, me pareció la experiencia, que rescatan de la dinámica. Dejo el espacio abierto para que puedan realizar preguntas o comentarios los que deseen. Parece que se durmieron. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Hola. 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 Quiero comentar un poco mi experiencia. Bueno, agradecer. Hace tiempo creo que no hacía algo como esto y creo que me ha conectado un poco con esta tranquilidad que a veces buscamos y no sabemos dónde buscarla y finalmente la terminamos encontrando adentro, ¿no? Es difícil, siento, para mí, ¿no? No sé si para la mayoría, pero para mí es como aislar un poco los sonidos. Entonces, trato, ¿no? Y trato de volver un poco a concentrar en la respiración, pero creo que es algo que me cuesta mucho, ¿no? Sí. Gracias, Andrea, por tu comentario. Sí, es algo que nos pasa a todos en realidad y creo que la meditación en ese sentido con las técnicas de respiración van ayudando. Es un ejercicio, no es algo que uno logra así nomás. Es como cuando uno se lava los dientes, es ir generando un hábito de conciencia testigo, de observarse a uno mismo, de observar el alrededor. Mucha gente a veces no entiende muy bien qué es meditar, cree que es controlar, cree que es estar ahí pendiente del drama humano y no necesariamente, simplemente es observar y dejar pasar. Y en la medida que uno puede ir desarrollando esa conciencia testigo, que es la que no se apega al contenido y se... A veces le dicen la monkey mind, la mente que va y viene, que salta, que me está diciendo que me duele esto, que tengo que hacer lo otro. En la medida que uno se desapega de ese diálogo caótico interno, tú vas pudiendo cada vez ser más testigo de ti misma y tener más poder de tu paz, ¿no? Entonces, claramente ese ejercicio, sí. Gracias. De nada. A ver acá, Joan está comentando, dice, muchas gracias, dice, es importante estos momentos para liberar el estrés, la ansiedad que día a día tenemos por el trabajo, el estudio, entre otros. Muchas gracias y espero que se vuelva a repetir. Gracias, Joan, es que bueno que te haya sido útil para sentirte un poco mejor. Bueno, ¿qué piensan de esto del imaginar? ¿Qué les generó el imaginarse estos espacios con este nivel de detalle? ¿Qué sintieron? No sé si alguien más por ahí quiere comentar. Pueden abrir el micrófono si quieren o escribir. Graciela, Má, de Giovanna, Alcides. A veces las percepciones pueden venir de muchas formas. Pueden ir a modo de imaginación, a nivel físico, siento algo que me incomoda, o se genera un sentimiento, ¿no? A ver, Giovanna dice, ayuda a transportarse a otro espacio y así lograr mejor relajación. Ajá, ok, te fue útil, Giovanna, para eso, para reconectar un poco más contigo. Genial. ¿Alguien de ustedes había tenido una experiencia así antes? ¿Han hecho meditación alguna vez, relajaciones? ¿Tú, Andrea, practicas yoga alguna vez? Lo he hecho en algún tiempo, creo que antes de la pandemia, sí iba a clases de yoga, y bueno, había un momento dentro de estas clases que haces una especie de meditación al final, sobre todo, ¿no? La danza, vasana, ajá. Ajá. Ok. Muy bueno, en verdad. Qué bueno. Sí, a mí lo que me gusta mucho de este ejercicio, que es una meditación, imaginería, que va ayudándonos, pero no distingue lo que es real de lo que no es real. Todo lo que percibe es. Entonces, si uno imagina algo, tanto bueno como malo, lo toma como tal. Por eso yo decía al inicio lo importante de recordar el poder de nuestra palabra, de cómo nos narramos a nosotros mismos, qué diálogos internos tenemos, qué decimos, ¿ya? Cómo utilizamos la palabra para construir o a veces para destruir, ¿no? La palabra, la conciencia, nuestro cuerpo, las emociones, todo en conjunto son herramientas muy poderosas para no solo generar espacios como estos, porque esto es un espacio que yo he generado ahora, pero es un espacio que ustedes también pueden generar a través de la imaginación. Incluso hoy por hoy en la neurociencia y en muchas disciplinas se utilizan técnicas también muy parecidas, el chamanismo también, en donde uno va generando estos escenarios mentales. Uno habla con su cuerpo, uno habla con la enfermedad y uno empieza desde lo neuronal también, ¿no? A generar patrones de pensamiento diferentes y a creer realidades y a sentir realidades distintas. Entonces son ejercicios muy útiles, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene estrés, cuando uno está triste, cuando uno le gustaría que las cosas fueran diferentes, el conectar la imaginación con el sentir es una herramienta muy poderosa, porque el cerebro lo está entendiendo como tal. No es una fantasía para el cerebro. Sobre todo cuando uno tiene así problemas como bien fuertes de estrés, de enfermedades importantes, ¿no? No sé si ustedes han visto a una persona de apellido Dispensa, Joe Dispensa creo que se llama, bueno hay varios que ya hoy por hoy están hablando de estas cosas y en realidad estos son técnicas ancestrales que vienen del chamanismo, vienen de otras líneas y se utilizan mucho. La imaginación es una herramienta muy potente y creo que más allá de si es posible o no realizarlo, simplemente el hecho de darnos el espacio, imaginar realidades posibles, ya cómo nos imaginamos en nuestros trabajos de manera diferente, cómo nos imaginamos en nuestras relaciones de manera distinta, o cómo queremos vivir nuestra vida hoy por hoy de manera diferente, creo que puede ser una herramienta que nos permita recordar la importancia de la imaginación, de la esperanza y de la fe, de que sí hay una posibilidad de tener una relación distinta con las situaciones que tenemos hoy por hoy, porque eso es una lección que nosotros tomamos, cómo vivimos esta crisis. Nosotros estamos viviendo una crisis inesperada, pero el cómo nos relacionamos con ella es fundamental para poder sobrellevar este momento y hacer de una crisis una posibilidad de transformación y de crecimiento. Así que eso, no sé si alguien más quiere comentar algo más, tiene alguna duda respecto del taller. Algo importante también, el taller está abierto para diferentes edades también, si no me equivoco, creo que está como a los 45 o 50 años, si no me equivoco. Y digamos que, hablando físicamente, el curso está estructurado en una parte teórica, chiquitito ya, más bien como introductorio para introducir ciertos temas, toda la otra parte de la sesión se estructura más bien desde lo corporal, la asana, y después más o menos el cierre con ejercicios así parecidos, que se van intercalando con imaginerías, con relajaciones, con trabajos a veces con el niño interno, también que son técnicas que se utilizan también dentro de la terapia humanista, entonces se va combinando. Y en ese sentido, creo que es para todos los gustos al final, ¿no? A veces hay gente que no le gusta moverse mucho, ¿no? Pero que sí le gusta relajarse, o sea, tiene de todo un poco para todos. No es tan exigente a nivel físico, pero tampoco es tan así tan light, digamos que uno va a sentir que el cuerpo sí, ¿no? Se va trabajando, se va estirando, se va haciendo espacio. La parte de las asanas tiene que ver para poder estar más enraizados, tomar conciencia corporal y también relajarnos, y abrir con más facilidad el espacio de la meditación o la relajación, ¿ya? También van a aprender técnicas puntuales también de respiración para poder manejar la ansiedad, la concentración, para relajarse ustedes mismos también en momentos de evaluaciones, o si quieren dormir de manera más relajada también. Y hay otra parte donde explico un poco, ¿no? Los niveles energéticos, los chakras, qué funciones tienen, que son bien interesantes también vistos desde la psicología. Cómo uno puede verse a uno mismo desde ahí, porque los chakras no solo son niveles energéticos, sino que son también niveles de conciencia, donde uno se encuentra, y que también hablan del nivel de conciencia como humanidad, donde nos encontramos. Qué preocupaciones tenemos, qué temores solemos tener. Cada chakra tiene un tipo de emoción en particular, ¿ya? Cuando no está bien armonizado, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la supervivencia, todo lo que estamos viviendo nosotros hoy por hoy, la preocupación del tener o no tener tienen que ver con niveles de conciencia mucho más bajitos con el primer chakra, ¿no? Entonces uno puede ir trabajando, armonizando estos niveles energéticos para ojalá ir poco a poco abriéndose a experiencias con niveles de conciencia un poco más amplios, ¿no? Porque el chakra más bajo, un nivel de conciencia, una vibración mucho más baja, y ya cuando empezamos a hablar de nuestro corazón, de nuestra comunicación, empezamos a hablar de un nivel de conciencia mucho más considerado con los demás, en donde ya los temas de supervivencia ya no son importantes. Nos empezamos a abrir a sentir emociones mucho más altas, que eso también habla el curso, y que es un beneficio a la práctica de la meditación. Dejamos de responder en el mundo de este modo de ataque y de fuga, que es lo más básico a nivel de supervivencia que tenemos nosotros los humanos como animales, ¿no? Me atacan, huyo, hay peligro, tengo que hacer algo, defenderme, ¿no? Entonces con la meditación uno empieza a trabajar una parte del cerebro que tiene que ver con empezar a tener pensamientos altruistas, compasivos, generosos, con no reaccionar ante cualquier cosa, tener más poder sobre nuestras emociones, escoger. Entonces, claro, abre muchos espacios beneficiosos la práctica de la meditación y el trabajo con el cuerpo. El cuerpo y la mente van juntos, no son cosas separadas, ¿ya? Somos un conjunto completo que funciona de manera conjunta. Trabajo mi cuerpo, estoy trabajando mis emociones, se abren también muscularmente. Cuando uno practica yoga, no sé si a alguien le ha pasado, cuando uno abre espacios físicos, musculares, se abren emociones. No es casual que uno a veces sienta tristeza o sienta una molestia, porque están esas memorias emocionales, habitan nuestro cuerpo también. Entonces somos bien complejos como humanos. Así que, bueno, eso. No tengo más comentarios, Aarón, no sé si alguien quiera preguntar algo más. Informaciones las piden ahí en el correo de formación continua y a Diego Tapia. Si alguien de repente quisiera hacer alguna pregunta en particular, a lo mejor ellos me la pueden enviar a mí también, si quieren hacer alguna pregunta en particular respecto del curso, a través de mi correo. Si quieren averiguar un poco más de mí, de mi trabajo, tengo una página también en Facebook, Terapia de Pareja de Familia. Y también ahí hay feedback mío y de otros trabajos que he hecho y talleres en doctoralia también me pueden encontrar. Si quieren revisar un poco qué experiencia he tenido, qué talleres suelo hacer, si es que necesitan un poco más de información. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Aarón. No sé si alguien más quiera participar en estos últimos momentos. No. Bueno, vuelvo a extender la invitación a participar en el taller de meditación terapéutica para el manejo del estrés que va a iniciar este 6 de abril. En el chat les he mandado el enlace de la información de la web por si quieren más información. Y con esto ya damos por concluido este pequeño webinar. Les agradezco su presencia y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Adiós, Rafael, Nathalie, Joan. Gracias. Chao, chicos, chicas. Que les vaya bien. Alcides, Graciela. Ok, estamos en contacto. Gracias, Aarón. Y gracias, bueno, a todos por la participación. Cualquier duda nos escriben, ¿ya? Muchas gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches. Gracias.